Ya lanzamos la nueva versión de sonicomusica.com Es que ahora tu página favorita de música por internet Se muestra más ágil y personalizada Con elementos innovadores que harán tu visita más reconfortante Ahora escucharás solo lo que te gusta Con la nueva lista de reproducción Solo haz clic en reproducir todo Y escucharás las canciones más sonadas Basta con hacer clic en el símbolo play Que aparece al lado de cada canción Para que se abra una nueva ventana Esta lista parecerá vacía para que tú la llenes Basta con navegar por la página y pinchar sobre el símbolo agregar Y tu canción o álbum se agregará automáticamente a tu lista de reproducción Así de simple Y si quieres cambiar el orden de las canciones Basta con deslizarlas hacia la posición que desees Y si ya no la quieres Haces clic en el símbolo eliminar Y desaparecerá de tu lista Entonces, ¿estás preparado para seguir gozando de la nueva versión de sonicomusica.com? Adelante, prueba nuestras nuevas opciones Esta es otra idea original de sonicomusica.com